Mendoza, Argentina 2, Chile 1, del área deportiva de Televisión Nacional. Una pequeña pausa comercial para retornar a los comentarios. Vamos a ver si hay algún cambio. Hasta el momento pareciera que no, con Valé, Birch, en fin. Ustedes los conocen tan bien como yo. El capitán, Elías Figueroa. El interés siempre por conversar con Elías. Hablamos de la campaña de Chile, en la campaña afuera y adentro. En Belo Horizonte hizo gol, en Mendoza hizo gol, aquí ha hecho gol. Algo que demuestra la pachorra, la personalidad de Chile. Porque a usted le puede gustar o no gustar, puede encontrar que toca mucho el balón. Pero hay que tener tranquilidad, hay que tener dominio en los nervios para hacer eso. Y no empezar a darle como malo en la cabeza a la pelota. Porque cuando hay mucho nervio, la pelota quema y nadie sabe qué hacer con ella. Chile sabe qué hacer con ella, lo hace a ritmo pausado. Trataba de mantener incómodo, eso vaya, no lo ha logrado. Argentina, campeón del mundo al fin y al cabo. Hizo goles, pero Chile descontó en forma bastante espectacular por intermedio de Osvaldo Vargas. Recordemos que Cornés, Mondaca, Socia, Santander y Vélez. Un saludo para la octava región. Rodrigo Santander debuta en una selección yendo al extranjero. Es suplente puntero derecho, mucho joven que promete una barbaridad. Se ha demorado más de 15 minutos el descanso. Y recién ha vuelto a Chile, pero estamos por comenzar. Se va a iniciar el segundo tiempo. Se inicia este instante, vamos de inmediato a Ignacio Hernández. 2 a 1, ventaja para Argentina. Lanzamiento libre que favorece a Chile. Elías. Manuel Rojas. Luis Rojas. Tarantini. Galvan. Olguín. Díaz. Tarantini. Maradona. Díaz. Hay falta en perjuicio de Maradona, lanzamiento libre que favorece a Argentina. Parece innecesario indicar que ni Argentina ni Chile han realizado cambios para este segundo tiempo. Orden su barrera, Oscar Wirt. Esta pasarela para el lanzamiento libre. Pasarela. Y se escapa a Chile. Buen manotón de Wirt. Le dio muy bien. Parecía que iba el travesaño, pero es Wirt el que da la pelota. Ahí la rosa Wirt va al travesaño. Tiro esquina, el cuarto. Elías. Valencia. Valencia. Soto la devolución. Tarantini. Y borre la marca. Por la derecha Tarantini. Díaz. Dos a uno ventaja para el equipo argentino. Dos a uno ventaja para el equipo argentino. Lanzamiento libre. Se adelanta Holguín. Se adelanta Holguín. Segundo tiempo del partido. Jorge Holguín para el lanzamiento libre. Otra vez Díaz. Otra vez Díaz. El número 11. El pase atrás. La media vuelta y el derechazo de Díaz. Dice Kobe Corner. No me pareció. Tocó a alguien. Eso no me pareció. Yo no la vi tocar, pero... Es el quinto tiro esquina a favor de Argentina. Santa María para el servicio. Oscar B. Entró muy bien Madonna, que es bajito por lo demás. Ahí está la reticción Santa María. Y cómo se elevó. Cómo le dio la pelota. Y qué bien estuvo Wirt para controlar esa pelota. En ángulo derecho alto. Fenza. Hecho para durar. Se cumplen cuatro minutos de la segunda fracción. Argentina 2. Chile 1. Maradona. Santa María. Por la derecha se va Valencia. Santa María. Oscar Vir. La cabeza prácticamente de Pasarela. Soto. El partido de golpe favorece el equipo de Chile. Gallegos en el remate. Veamos toda la jugada de nuevo. La pelota de Wirt. Vacila la pierde. Pasarela. El rechazo. Y ahí viene Gallegos. Con qué peligro. Y Pasarela estaba arriba. Por la emergencia de un cabezazo. Porque es un gran cabezazo. Luque tiró. Y hay lanzamiento de esquina que favorece al equipo de Argentina. Es el sexto. Tercero de este tiempo. Y recién comenzado el partido. Su segunda fracción. Maradona. Santa María que la eleva demasiado. Compruebe que Vela conoce el problema de la caspa y además tiene la solución. Use shampoo crisán de Vela. Dubó. Lateral que favorece a Argentina. Tarantini. Pasarela. Santa María. Santa María. En la marca Vigorra. Dubó. Rojas. Yáñez. En la marca está Galván. Yáñez. Y Fillol. Entrada profunda del número 11 de Chile. El hombre más importante del Chile. Vean. Es muy difícil pararlo. Tira muy bien. Y agilísimo. Fillol para manotear. Y conseguir el segundo tiro. Esquina a favor de Chile. Manuel Rojas. Maradona que estaba en defensa. Saque de costado favorable a Chile. 2 a 1 en ventaja a Argentina. Vigorra. Bombalet. Vigorra. Otra vez Bombalet. Vargas. Elías. Luis Rojas. Adelantado Cástec. Maradona. Elguín. Díaz. Pasarela adelantado. Pasarela. Lanzamiento. Balak. Pasarela. Tama. La paz. Valencia. Pazarela. Pero Vigorra apuradamente concede el séptimo tiro a esquina a favor de Argentina. Santa María, Holguín, Santa María, Rojas, Díaz, Vigorra, Pasarela el capitán del equipo argentino. Muchos problemas para Chile en estos primeros, ni siquiera 10 minutos de juego de la segunda etapa. Galván, Holguín, Valencia con Holguín, Gallegos, Galván, Valencia, Vigorra en el equipo, Rojas. Vargas, o sea, que de costado que favorece Argentina. Sin lugar a duda, los refrigeradores Fensa son definitivamente los mejores. 9 minutos del segundo tiempo, Argentina 2, Chile 1. El que perdió allá fue Osvaldo Vargas, que estaba en esa posición siguiendo a Luque. Esa pelota que se fue por el costado. Maradona. Tiro de esquina que favorece al equipo argentino. Buen pase de Maradona para Díaz. Cuando se junten ahí Maradona y Díaz, caramba, pasa cualquier cosa. Figueroa echó al tiro de esquina. Santa María, Elía Figueroa, Holguín, Valencia, Maradona, Vargas en la devolución, Valencia, Valencia, Pasarela, Santa María, 2 a 1, ventaja para Argentina. Soto en la marca. Otro tiro de esquina que favorece al equipo argentino. En el segundo tiempo solamente, en este tiempo, 6 tiros de esquina. No llega Birt, Bómbale. Hay falta en la persona de Gallegos. Tiro libre favorable a Argentina. Se ubica Gallegos para el lanzamiento libre. Muy buena posición para un zurdo, y es zurdo. No, no tiró. Rojas. Pensé que iba a tirar Pasarela, pero no tiró. Digorra. Era Gallegos el que estaba en frente. Hay falta en perjuicio de Kastec. Digorra. Bombalet. Manuel Rojas. Valencia en la marca. Digorra. Lateral favorable a Argentina. Segundo tiempo, 2 a 1, en ventaja el seleccionado argentino. Este es el caso curioso de Holguín, que juega todo el año de central. Lo hacía en San Lorenzo. Y ahora que está en Independiente, juega de defensa central. Y en la selección, inexorablemente lo lleva como lateral César Luis Menota. Lateral que favorece nuevamente a Argentina. Con guante Cornés, una gran figura en el fútbol actual, arquero de Magallanes. Soto. Hay falta de Maradona. Elías. Bombalet. Maradona en la vaca. Elías Figueroa. Holguín y Ubaldo Fillol. Ha entrado permanentemente por la izquierda ya, ya esa nunca, muy rara vez lo hemos visto por la derecha. En una oportunidad, primer tiempo, le hizo foul Tarantini. Pero comúnmente busca por la izquierda para enganchar hacia adentro. Pero lo mejor lo ha hecho al revés. No enganchando, sino desbordando por esa misma banda. Es el área deportiva de Televisión Nacional. En directo desde Mendoza. Dos a uno el marcador. Tarantini. En la marca Castec. Elías Figueroa. Rojas. Vigorra. Era Dubó. Ahí está el número ocho, jugador de Palestino. Vargas. Elías Figueroa. Rojas. Manuel Rojas. Bombalet. Rojas. Ya se juntó a Argentina, le cuesta entrar a Chile. Dubó. Perdió Luis Rojas. Tarantini. Pasarela. Elías Figueroa. Vargas. Bombalet. Luis Rojas. Bombalet. El saque de costado que favorece a Chile. Esto le ha enseñado Menotti a los argentinos, que no tengan pudor de ir al piso. El número 10, el hombre más famoso del mundo actual, fue al piso y echó la pelota afuera. Transpira, trabaja, vuelve atrás, colabora en defensa. La derrota de la caspa. Un triunfo internacional de vela, que usted puede hacer suyo usando shampoo, crisán. Se cumplen ya 14 minutos del segundo tiempo, marcador Argentina 2, Chile 1. Reclama Maradona, una falta. La pierde ahí Galván. Falta de Yáñez. No, no me pareció. Valencia. Holguín. Hay falta en perjuicio de Holguín. Esa pared es muy buena, ¿eh? Busca la devolución y el hombre que inicia el pase va inmediatamente adentro, creando mucha confusión. Vigente la pared en todas las épocas del mundo, del mundo futbolístico. Antes, ahora y seguramente en el futuro también. Maradona para el tiro libre. 2 a 1 en ventaja Argentina. Se está preparando Maradona. Maradona. Tiro de gol favorable a Chile. Le dio muy mal, le dio muy abajo la pelota, no tuvo ninguna, ninguna puntería. Bombalet. Un buen jugador técnico, pero un poco elaborado para iniciar el avance. Siempre hace mucho alarde de técnica en vez de simplificar un poco el juego, pero ha sido una de las figuras interesantes que ha mostrado Chile. Tarantini. Maradona. Gallego. Galván. Holguín. Valencia. Holguín. Luque. Vargas en la marca. Esa es su tarea, la tarea de Vargas. Se llama Luque. Pasarela. Luque. Pasarela. Muy adelantado el capitán argentino. Elías lideró al córner. Es el décimo córner para, córner para Argentina. Dos a uno en ventaja Argentina. No, fuerte Valencia, pero le dio mal. Pide córner, pide córner Valencia, pero no. Virt. Valencia. Santa María. Maradona. 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 Valencia. Santa María. Maradona. Luque. Maradona. Nuevas cocinas hard, defensa, hermosas por fuera, perfectas por dentro. Por algo son llamadas las superdotadas. Hace rato que no se aparece Chile por el otro lado, recordamos cuando Fillo le echó al córner. En cambio, Vir ha tenido dos tapadas muy, muy buenas cuando un tiro libre de Pasarela le echó al córner y el cabezazo de Maradona que lo sacó brillantemente. En otra ocasión perdió Vir, recuerdan, tiró Gallegos y levantó susto para Chile en los inicios de este segundo tiempo. Y Yáñez puso la única campanada alerta para este hombre en pantalla y este respondió echando la pelota al córner ante un lindo tiro de pato. Vigorra. Tarantini. Kastec. Saque de costado que favorece a Argentina. Se mantiene el 2 a 1 con que finalizó el primer tiempo. Valencia y Díaz para Argentina. Osvaldo Vargas para Chile. Y se cumplen 19 minutos del segundo tiempo. Para algún lado fue la pelota, no sé para dónde. Es en la banca argentina, Valé y al lado de Melotti que da algunas instrucciones. Hay tranquilidad pero el marcador es bastante estrecho. O se perdió la pelota o alguien se quedó con la pelota. Muy reconcentrado Lucho Santibáñez. Tarantini. Santamaría. Bombalet. Elías. Vigorra. Rojas. Sillol. Y gol de Chile. Da la impresión que es Yañez. No se dio el gol. Gol de Chile. Kastec. Empató para Chile. Que jugada de Rojas el pase. El tiro al arco. Manoteó. Que buena jugada. Tiró. De emboquillada Rojas. Manoteó. Fiyol. La pelota sobró a Kastec. Giró. Y de chilena derrotó a Fiyol en una jugada realmente extraordinaria. A los 20 minutos del segundo tiempo. Chile 2. Argentina 2. A los 20 minutos empata Chile en una muy buena jugada. Recordamos claramente cómo amortiguó con la izquierda. Esa pelota roja se entró por ese callejón que le corresponde ya dentro del área. Tiró alto. De emboquillada apuradamente. Parecía que sobraba la pelota a Fiyol. Apuradamente. La manoteó Fiyol. Y vino toda esa extraordinaria jugada de Kastec para conseguir a los 20 minutos la igualdad. Que se vio solamente que era Kastec cuando se tomó desde atrás. Porque en la toma inicial no se apreció claramente quién había enviado la pelota adentro. 2 a 2 el marcador. Santa María. Sergio Livington había dicho que estaba muy tranquila la banca. Pero 2 a 1 no era una gran ventaja. Y ahora están empatados. Claro. Me pareció demasiado ahí como relajado Minotti. Y yo decía si Chile toma sus providencias. Capeó una tormenta bastante grave al principio. Pues bien, bien de nuevo. Que ha hecho muy buenas intervenciones. Pasarela que se va mucho arriba. Obliga a Birt a una muy buena tapada. Ahí está el capitán. Veamos la repetición. Alguien quiere controlar y se le va atrás. Y Pasarela como viene. Como para sorprenderlo. Pero reaccionó brillantemente Birt. Es tercera gran tapada que hace solo en este tiempo el arquero chileno. 2 a 2 el marcador. Oscar Birt. Recuerden que se está jugando frente al campeón del mundo. Y tiene muchas figuras. Con las que obtuvo el título el equipo argentino. La derrota de la caspa. La derrota de la caspa. Un triunfo internacional de vela que usted puede hacer suyo. Usando shampoo. Crisán. 23 minutos del segundo tiempo. Chile 2. Argentina 2. Transmisión en directo de la área deportiva de Televisión Nacional. La igualdad conseguida por una brillantísima jugada de Rojas. Que recibió de Vigorra. Su amor amortiguó de zurda. Tiró. Rechazó Fiyola apuradamente. Y extraordinario. Fenomenal. En su chilena. Castec. Para mandar la pelota al fondo de las mallas. 2 a 2. Chile a los 20 minutos. Ya estamos más arriba de los 20. Nos acercamos a los 25. Y habíamos mencionado. Si Chile mantiene su orden. ¿Por qué no? Ha demostrado personalidad de Pachorra. Aunque ha pasado malos momentos. Punta pie de fondo. Indica el juez. Se dejó caer. Pasarela. Oscar Birch. 2 a 2 el marcador. 20 minutos del primer tiempo. Valencia abrió la cuenta. A los 41. Díaz para Argentina. A los 44. Osvaldo Vargas. Descuento para Chile. En el segundo. A los 20. Tal cual ocurriera con la apertura. A la apertura del marcador por intermedio de Valencia. Castec. Para el cuadro nacional. Oscar Birch. Habilitado por Castec. Luis Rojas. Manuel. Vargas. Valencia. Soto. Galván. Holguín. Valencia. Rigorra en la marca Santa María saque de costado que favorece a Chile con este excelente gol de Castec Castec pasa a ser el goleador de esta serie de partidos internacionales de Chile este es el noveno Castec con este gol completa 3 Rivas tiene 2 y hay muchos con 1 los goles de Castec le hizo a Mendoza la selección de Mendoza para empate 1 a 1 e hizo uno de los goles cuando Chile derrotó 3 a 0 a San Lorenzo el primero lo hizo Castec después Letelliere y después Elías ahora de nuevo así es que hay 3 goles de Castec en esta serie que no ha jugado todos los partidos y él es el goleador de los chilenos hasta el momento al menos Vigorra Bombalet Castec Ramón Díaz en perjuicio de Maradona la falta y otra tarjeta amarilla para el número 8 Rodolfo Dubó ¿A los cuantos minutos Nostroza? Transcurren exactamente 25 minutos del segundo tiempo curiosamente a los 25 minutos del primer tiempo la primera tarjeta amarilla fue para Soto esta es la segunda del partido ahora para Dubó Gallegos Holguín Santa María Holguín Elía Figueroa Dubó Manuel Rojas Santa María con Vigorra Manuel Rojas no le gusta el resultado a Argentina se pone a ordoroso el partido ahora lo vemos con con un poco más de inquietud ante esta igualdad que ellos no se esperaban Dubó Rojas Dubó Montballet Valencia Santa María hay falta indica el guardalínea tiro libre favorable a Argentina y otra tarjeta amarilla me parece una exageración se cumplen ya 27 minutos del segundo tiempo 2 a 2 Chile y Argentina lavadora automática fensa computer más durable más resistente verdaderamente automática es posible que haya mostrado tarjeta por demorar porque se demoró Vigorra no por alguna infracción los 3 3 chilenos tienen tarjeta Soto Dubó Bombalet Luis Rojas Manuel Rojas Dubó Valencia Santa María 2 a 2 el marcador Soto Manuel Rojas Yañez Saque de costado Se ubica Holguín para efectuarlo Galván Gallegos 2 a 2 2 a 2 el marcador Tarantini y Argentina se apura Argentina se inquieta no le gustó nada el gol Chile parado con bastante personalidad capeando esta levantada Argentina que se presume debe venir Tarantini Vargas Rojas Esa zurda como maneja Rojas Castec Pasarela Santa María Otro solo Díaz Todos pedían fuera de juego mira Elías Figueroa al guardalínea pero no se concedió ese fuera de juego quiso amortiguar con el pecho Díaz pero realmente como un frontón le dio el bote y la pelota se escapó Oscar Birt Maradona otra vez en el piso el número 10 argentino lo cierto es que fue un mal saque un mal saque de Birt Mondaka de la U en pantalla Orlando Mondaka de la U está haciendo calentamiento todo esto nació de un mal saque de Birt que le dio la pelota a Maradona y luego incurrió un foul de Gondor cuidado Díaz con tapie de gol favorable a Chile si usted tiene caspa lo sabe y los demás también por eso no espere más use Shampoo Crisán Crisán triunfa sobre la caspa se cumplen 31 minutos del segundo tiempo marcador 2 a 2 Argentina y Chile Holguín Valencia falta lanzamiento libre que favorece a Argentina ha bajado mucho Castec ha bajado en el campo de juego para colaborar con su defensa él mismo el ariete central fue el que cometió la falta Santa María falta de rojas Jorge Holguín el número 4 argentino para el lanzamiento libre Holguín que bien una contorsión parecía pasarela no estoy seguro parecía pasarela si parecía pasarela una contorsión vamos a ver ahora es Holguín si es pasarela que se va arriba porque le da muy muy bien a la pelota lavadora semiautomática Fensa fiel resistente y duradera 2 a 2 el marcador segundo tiempo Argentina y Chile Holguín Bigorra Dubó Rojas Manuel Rojas el número 12 Mondaca preparándose para entrar en el equipo de Chile vamos a ver qué cambio qué es lo que está pensando Santibáñez es difícil es bastante impredecible el técnico nacional Oscar Vilt lateral favorable Argentina ahora irá el cambio vamos a ver ahí está el 9 el 9 estaba dentro de lo de Santibáñez sí impredecible es Castec el que sale desnuda su pensamiento muy claro el empate nos gusta a todos lo va a defender entonces Santibáñez renunciando absolutamente a a toda la peligrosidad que aporta Castec sale un hombre de Universidad de Chile entra otro de la U más tarjeta amarilla para quién Alías Alías fue a Alías por lanzar la pelota lejos del lugar donde se debía efectuar el lanzamiento libre se han portado mal solamente los chilenos para don Claudio Busca llaman cuatro tarjetas amarillas se produce el cambio a qué hora a los 33 minutos de la segunda fracción Holguín Pasarela Tarantini Maradona Holguín Rubén Díaz Dubó la manda como se dice en fútbol a cualquier parte esa cualquier parte son las gladerías Holguín pierna en alto jugada peligrosa de Santa María que el juez señor Busca no sanciona rojas para el lateral ahora que sacaron a Castec rindámosle el homenaje que merece su golfo extraordinario tiene gran velocidad tiene gran movilidad mucho interés un muchacho joven de buena estatura de muchas posibilidades el goleador hasta el momento de la selección en esta serie de partidos el noveno este que se juega ha sido cambiado por motivos estratégicos pero hay que recordar lo mucho que aportó y el extraordinario gol que marcó Rojas Tarantini en la marca Rojas Vargas está solo arriba Yañez así es que la labor para el Quillotano es bastante dura Díaz Holguín Pasarela ahí está Mondaca en el quite Tarantini Santa María saque de costado favorable a Argentina el juez concede en favor de Chile Mondaca Bombalet un jugador argentino estaba calentando le da las instrucciones le hace cariño paternal un muchacho muy joven yo tengo la lista de los suplentes argentinos conozco a los más populares pero sorpresivamente llamó a un a un juvenil que está en la selección juvenil no sé no me atrevo a decir que pudiera ser él Yañez Castec Mondaca digo Begorra por ahí nació el gol de empate de Castec Rojas Elías Figueroa ¿Cómo anda el reloj a Inostrosa camina o no camina? No camina no camina debe estar mal 37 minutos recién del segundo tiempo 2 a 2 Argentina y Chile yo creí que faltaba un minuto y faltan 8 18 vamos a ver 18 Carlos Tapia exactamente el puntero izquierdo juvenil está en la selección juvenil y lo incorporó es puntero izquierdo presumiblemente tendría que salir no sabemos Ramón Díaz vamos a ver si es efectivo Pasarela Tarantini 2 a 2 el marcador Rojas ahí está el número sale Luque o sea debe ir Díaz al centro y entra derechamente puntero izquierdo este chico porque él es puntero izquierdo Carlos Tapia en reemplazo de Leopoldo Luque en el equipo argentino el cambio a los 38 minutos del segundo tiempo Díaz Oscar V otra vez Oscar V que ha estado muy 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 bien Maradona como siempre peligrosísimo obliga a lucirse una vez más veamos mucho rojo Nadia ataja tira que facilidad que fluidez para sacar la zurda pero muy muy atento Virt córner número 11 Carlos Tapia curiosamente pertenece a River no juega en la primera de River creo que ha jugado un partido no juega en la primera de River pero es seleccionado juvenil con unas condiciones realmente extraordinarias total que River está lleno de jugadores ahí en la selección ahí está Tapia Dubó Rojas Mondata Rojas falta lanzamiento libre que favorece a Chile en este equipo en este equipo hay cinco jugadores de River había cinco salió uno de River siguen cinco dos de Talleres uno de New World Boys uno de Independiente y uno de Argentinos Juniors ya saben cuál es Maradona pero en el partido han jugado seis porque Luque era de River salió y entró Carlos Tapia absolutamente inédito absolutamente juvenil a jugar por la selección otra falta en perjuicio de Llanes dos a dos el marcador segundo tiempo cuando restan de esta etapa exactamente cinco minutos y treinta segundos a los treinta y ocho fue el cambio de Carlos Tapia entrando en lugar de Luque Manuel Rojas para el servicio libre Luis Rojas punta pie de gol dos a dos el marcador Valencia y Díaz para Argentina Osvaldo Vargas y Castec para Chile cuarenta minutos yo que usted hacía ver su cronómetro realmente inostrosa ya están bien o hacemos ver los nervios nuestros Tapia Galván Holguín en vez de cuidar la pelota la tira a cualquier lado juéguenla muchachos eso es Vigorra otra vez Yañez en el suelo Fenza hecho para durar dos jugadores han pasado bastante en el suelo Diego Armando Maradona en Argentina y Patricio Yañez en Chile digamos correcto el arbitraje del argentino Busca es argentino está en Argentina está en Mendoza muchas tarjetas amarillas para Chile cuatro ninguna para Argentina pero lo cierto es que imparcial se ha portado el juez en dirigir el partido Soto Oscar Vir a ver si tomamos perdón Ignacio tomamos en cuenta que Chile está empatando esperemos que así sea resultado con Argentina campeón del mundo en su propia patria Tarantini en el lateral Tapia Pasarela Holguín Oscar Vir cuando entraba Santa María excelente figura el arquero de Chile una vacilación en alguna salida pero todo eso en un mínimo al lado de tapadas estupendas que ha realizado a lo largo de todo el partido segundo tiempo 2 a 2 el marcador la derrota de la caspa un triunfo internacional de vela que usted puede hacer suyo usando champú Crisán se cumplen ya 42 minutos del segundo tiempo marcador 2 a 2 Argentina y Chile Pasarela Tarantini Tapia Maradona otra vez Díaz tirando muy bueno el rechazo de parte de Elías Fieroa de cabeza cobró algo no sabemos si hubo faul o hubo mano en el momento en que disparaba Díaz 2 a 2 resultado del partido cuando faltan dos minutos pasarela 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 olguín santamaría pasarela tarantini valencia por la izquierda y el juez y el juez y el juez indica tiro de fondo que favorece a Chile recordemos que Chile ha conseguido 8 tiros de esquina en este lapso 11 en total y quería la docena argentina con esta reclamación que no fue acogida por Busca el juez excelente resultado para Chile hasta el momento lo dio muy mal Birt otra vez hubo un problema también en el saque que se lo dio directamente a a Maradona Oscar Birt falta un minuto Valencia y Díaz para Argentina Osvaldo Vargas y Castec para Chile Holguín Santa María Tapia Maradona Rojas Patricio Yáñez en el quite Tarantini cinco segundos Tapia Dubó se cumplieron los 45 Ignacio Hernández pero que le dice Ignacio Hernández dígale al árbitro al señor Busca Inostrosa que busque un buen reloj porque ya estamos en los 45 usted Ignacio ya habría piteado así es que y usted allá en su casa creo que también señor telespectador un resultado excelente para Chile frente a los campeones del mundo cuidado que el partido dura hasta que lo da por terminado el juez no creo que Holguín pasarela 2 a 2 el marcador el marcador esperando a ver si hace el gol argentino el señor Busca Oscar Bird ahora termina hay más de un minuto descuento y no ha habido un minuto yo no recuerdo había alguna detención después no me parece que no fuera Bird 2 a 2 el marcador un minuto y fracción de descuento saque de costado que favorece Argentina Tarantini Carlos Tapia Pasarela Al pase Dubó no alcanzó a llegar Rojas que pena otra vez Pasarela 46-30 tiro libre favorable Argentina un minuto y medio descuento me parece una barbaridad no hubo ningún momento de tensión del juego como para justificar un minuto y medio en fútbol es una barbaridad de tiempo desgraciadamente esta situación es muy peligrosa para Chile Don Claudio busca que es el árbitro parece que busca algo más que un empate se coloca Pasarela pide distancia Pasarela ahora terminó el partido ha terminado el partido Chile 2 Argentina 2 en el primer tiempo 20 minutos Valencia Valencia para el equipo argentino 41 días 44 descuentos para Chile Osvaldo Varga ya los 20 del segundo tiempo Sandrino Castec igualdad Chile 2 Argentina 2 por vuestra atención muchísimas gracias y será y será hasta cualquier oportunidad han escuchado ustedes el relato de Ignacio Hernández para este partido entre Chile y Argentina empatado 2 a 2 en Mendoza en transmisión directa a través del área deportiva de Televisión Nacional una pequeña pausa para volver de inmediato al comentario de Sergio Levin de la